La Alcaldía de Medellín reaccionó al informe publicado por el portal Baisnews.com, en el que se evidencia cómo en la ciudad existen cocinas urbanas donde se procesa la cocaína y se tilda la ciudad como la capital mundial de la coca. Lo que vemos en el video es la producción de psicoactivos, de cocaína o de bazuco en residencias o en casas, lo cual es motivo de preocupación, pero los volúmenes que se producen ahí, para mí, nunca podrán ser los volúmenes que genera la gran exportación del narcotráfico. Para la administración municipal el informe carece de contexto y solo se enfoca en un solo problema, desconociendo el trabajo y los avances que se han tenido en la lucha contra las drogas. No tiene todo el contexto, que no tiene todo el análisis y que tendría que estar más tiempo en Medellín para que se ilustre mejor sobre los reales problemas que tiene Medellín. Sobre los laboratorios de droga que existen en las zonas residenciales de la ciudad, la alcaldía dice que se iniciarán trabajos para desmantelarlos, no solo por lo que representan para el microtráfico que hay en la ciudad, sino por el peligro que representan por los químicos que allí se manejan.